Unos buenos momentos Hace algunos días estuve Compartiendo con Batún Con Quique En una fiestecilla Y por supuesto ¡Suscríbete al canal! Me gustan las modelos Pero Podgursky Eres divina De verdad eres divina Y vaya que tienes Así A madres de pinche actitud Y a las personas que más dejaron subir Cosas a Youtube Eso está chido Deberías de checar la página De La señorita Podgursky Chulada de mujer De verdad que es De lo más sencillo Y La mera buena vibra con esa niña Oh sí, sí, sí La verdad es que me emputan mucho La madre de esos güeyes Que se dicen ser De prensa De prensa Ok, ¿cómo funciona esto? La verdad es que te metes a un Facebook Donde ves un player Muy bonito De un evento que va a ver Al que tú piensas Asistir Y les preguntas Oye ¿Puedo utilizar tu player Para un video Que voy a subir a Youtube Que probablemente No mucha gente lo vea? Y te responden Con una pendejada Más o menos Así Eso lo tienes que platicar Con los güeyes De prensa What the fuck? Ok ¿Puedes repetir Lo que dijiste otra vez? ¿O lo que escribiste? Ok No manes ¿Quieres dinero Por algo así? Oh qué chingados Yo debería de cobrarte Por subirte a mi canal Porque bueno Para empezar güey Si eres parte De una pinche empresa Que cuenta Con un departamento De prensa Tú deberías De ser encargada De que obviamente Esos cabrones Se comuniquen Con el pendejo Que está solicitando La puta publicidad Güey En todo caso Si así lo quieres ver Entonces Una pinche empresa Bien Siempre se comunica Para ver Qué chingados Quiere el pendejo Que está Chingando La madre O en el mejor De los casos Güey Tú le das La pinche Información Maldita sea Así Así O sea Güey No entiendo No entiendo De verdad ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados Pretendes Dártelas De muy acá Güey Cuando eres Una pinche empresa Por Facebook Nada más Que sube Fotos Y así De eventos Y ya güey Profesionalismo Profesionalismo A lo que haces Güey Pero no andarte Mamoneando Por la puta vida Güey Eso sí está Por la pinche verga Verga ¡Gracias!